En 1976, Ares-1 se convirtió en la primera nave aeroespacial en llegar a Marte. Seis años después comenzaría la colonización. Después de que hicieran secesión, Marte atacó la Tierra en 1999, causando su colapso. La Tierra acabó destruida y la población que sobrevivió quedó esclavizada a las corporaciones de Marte. Se comenzaron a transmitir carreras a muerte, donde los pilotos tratan de obtener un pase para la final y tal vez ganar el premio. Un pase a Marte. Ahora estaremos explicando cómo se juega este juego de combate vehicular ambientado en un futuro post-apocalíptico. El juego consiste del manual publicado por Osprey's Game y para jugar solo necesitas carros de juguete, como lo hemos visto en los videos pasados de esta serie. En el manual se incluyen varios escenarios en los que puedes jugar, incluyen Death Race hasta Zombie Dash, pasando por Chukasaurus y muchos otros. Pero todos los escenarios usan las mismas reglas de movimiento y combate, que es lo que estaremos cubriendo en este video. Para empezar, el juego usa Skid Dice. Estos pueden conseguirse por internet, pero realmente cualquier dado de seis caras sirve. Yo imprimí las caras de los dados en papel autoadherible y se las pegué a dados en blanco. En un futuro pienso hacer dados de vinil recortado, pero por lo pronto estos me sirven bien. También se necesitarán plantillas de movimiento. Estas se pueden descargar en la página de Gaslands. Yo simplemente las imprimí y pegué en papel ilustración, pero también las venden en internet en corte láser. Y ahora sí, estamos listos para empezar. Cada carro, dependiendo de qué vehículo sea, tiene valores diferentes o características diferentes. No es lo mismo un Monster Truck, por ejemplo, a un vehículo deportivo. Entonces, los vehículos tienen una velocidad máxima y un valor en manejo, además de tripulación y hub, que básicamente son puntos de vida. Cada tipo de vehículo tiene un costo, al igual que cada arma y upgrade. Este costo se mide en latas y deberás armar tu equipo con un determinado número de latas. 50 en un juego normal. Definido nuestro equipo, podemos ser parte de un evento. El juego se divide en rondas y cada ronda se divide en fases. En cada fase, todos los jugadores que pueden activar su vehículo deberán hacerlo. Para activarlo, la velocidad en que se encuentra el vehículo deberá ser igual o menor a la fase actual. Por ejemplo, si tengo un vehículo en tercera velocidad, debería activarlo en la primera, segunda y tercera fase. Así que entre más rápido vaya tu vehículo, más cosas podrá hacer. En una activación, se harán tres pasos. Uno, movimiento. Dos, ataque. Y tres, wipe out. En el primer paso, deberás colocar la plantilla que desees utilizar. Las plantillas tienen valores. Estos valores indican en qué velocidad puedes utilizarlas. Por ejemplo, solo puedo hacer hard pin si estoy en velocidad 1, 2 o 3. Las plantillas pueden tener además un símbolo de shift. Que si te encuentras en esa velocidad, será una maniobra trivial. Y recibirás un resultado de shift gratis. También pueden tener símbolo de hazard. Indicando que si te encuentras en esa velocidad y realizas este movimiento, obtendrás un marcador de peligro. Una vez colocada la plantilla, tirarás skip dice igual al manejo del vehículo. Cada resultado de shift podrá usarse para varias cosas. Eliminar un resultado de slide, spin o hazard. Descartar marcadores de peligro. O para subir y disminuir la velocidad de tu vehículo, adquiriendo un marcador de hazard en el proceso. Si queda uno o más símbolos de slide, se colocará esta plantilla en la ranura del movimiento utilizado y se girará el vehículo en cualquiera de las dos direcciones. Si queda uno o más resultados de spin, se deberá girar el vehículo de 0 a 90 grados. Por cada resultado de hazard, spin o slide que no haya sido cancelado, tomarás un marcador de peligro. Puede suceder que al tratar de hacer un movimiento, el carro colisione con un objeto o vehículo. Entonces se resolverá la colisión siguiendo varios pasos. Primero se determina la orientación. Head on, D-Bone o Tailgate. Esto junto con el peso define la cantidad de dados que deberán tirar los jugadores. Luego los jugadores involucrados elegirán si evadir o hacer smash attack. Si se choca con un objeto, entonces este siempre declara smash attack. Al hacer la tirada de ataque, cualquier resultado de 4 o más hará un daño al objetivo. Un 6 es considerado un golpe crítico y hará 2 daños. Quien haya evadido deberá tirar dados igual a la velocidad del vehículo. Cualquier resultado de 6 cancelará un daño. Después de un choque, quien haya hecho smash attack recibirá 2 marcadores de peligro. Y quien haya evadido recibirá 1. En el segundo paso de la activación, el jugador podrá atacar. En Gasland, las armas tienen rango que utilizan las mismas plantillas de movimiento. Y orientación que determina en qué dirección puede disparar el vehículo. Que puede ser frontal, lateral o trasera. Y las armas especiales además tendrán munición, que indica cuántas veces pueden ser utilizadas en un juego. Para atacar, el jugador no deberá estar distraído. Esto es, en contacto con un obstáculo, en cuyo caso no podrá atacar. En su activación, el jugador podrá atacar tantas veces como tripulación tenga, considerando que cada arma puede ser disparada una vez. Una vez seleccionado un objetivo válido, se tirarán tantos dados como el ataque del arma. Por ejemplo, una ametralladora pesada tiene un rango doble y 3 de 6 de ataque. Al igual que en las colisiones, cualquier resultado de 4 o más hará un daño al objetivo. Un 6 es considerado un golpe crítico y hará 2 daños. El atacado puede tratar de evadir tirando tantos dados como su velocidad actual. Un resultado de 6 eliminará un daño infringido. El último paso en la activación es Wipe Out. Si el jugador tiene al menos 6 marcadores de peligro, entonces debería tirar un dado. Si el resultado es menor a la velocidad actual del vehículo, entonces el carro perderá el control. El vehículo avanzará a la plantilla mediana y recibirá 2 daños y el jugador a la izquierda girará el vehículo en cualquier dirección. Si en cualquier momento los puntos de Hull llegan a cero, entonces el vehículo será destruido. El vehículo avanzará a una plantilla corta y se pondrá boca abajo. Este carro estará fuera del juego. Deberás tirar un dado y sumar todos los marcadores de munición. Con un resultado de 6 o más explotará y se tirará daño a todos los vehículos que se encuentren en un rango mediano. Y estas son las reglas básicas de Garstens. Una vez que todos los vehículos se hayan activado, se inicia la siguiente fase y así sucesivamente. Hay muchas cosas que no he explicado, como los votos de audiencia o los sponsors, que son patrocinadores, que dan características especiales a los equipos. O tampoco he dicho nada de los diferentes escenarios que hay. Si te interesa este juego, te invito a que lo cheques. La inversión inicial es muy baja y la verdad es muy divertido. Si tienes comentarios, no dudes dejarlo en la parte de abajo. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!